Gracias por permanecer junto a nosotros. Usted está viendo Express News Noticias. Vamos a invitar a la emisión del día de hoy a la licenciada Laura Morales, quien nos acompaña cada miércoles a través del programa Migración Sin Fronteras. Licenciada, bienvenida. ¿Cómo me le va? Feliz comienzo de semana. En esta oportunidad, un poco más lluvioso que la semana anterior. Sí, mucho más lluvioso, pero creo que eso es bueno. Ayudó a que las temperaturas bajaran un poco. Entonces, ya, bienvenida a la semana un poco lluviosa. Es cierto. Vamos con una pregunta, licenciada, aprovechando que usted nos acompaña en el día de hoy. Esto como abre bocas a lo que tendremos cada miércoles a las 4 de la tarde Migración Sin Fronteras. Esta es una pregunta que nos envían a través del número telefónico que ustedes en segundos observarán en pantalla. Dice lo siguiente esta persona. Buenas tardes. Muchas gracias por este medio de comunicación. Mi nombre es Jeff y quisiera preguntarle a la doctora Laura, en mi caso, ¿qué puedo hacer? Tengo pasaporte colombiano con Settlement Status, radicado en Londres hace 6 años, y quiero traer a mi hija de Colombia, la cual tiene 18 años y es totalmente dependiente mía. ¿Qué puedo hacer y cómo sería el proceso para traerla conmigo, además de los precios? Muchísimas gracias. Es la pregunta de Jeff a esta hora. Muchas gracias, Orlando. Jeff, tu caso es relativamente sencillo, asumiendo que todavía estés con tu pareja, con la persona de la cual obtuviste tu Settlement Status, como dependiente de la cual obtuviste el Settlement Status. Entonces, no me mencionas cómo obtuviste tu Settlement Status, pero me imagino lo más común es porque las personas están en un matrimonio, o casados con alguna persona europea. Si ese fuera tu caso, lo que tienes que hacer es una aplicación por un Family Permit de tu hija. Es una aplicación súper sencilla porque ella es menor de 21 años. Son aplicaciones automáticas, pero el sponsor, el patrocinador de esa aplicación, tiene que ser el europeo. Entonces, sería chévere que nos digas cómo obtuviste tu Settlement Status, pero básicamente la aplicación para traer a tu hija la tiene que hacer quien fue tu patrocinador para que tú obtuvieras tu PreSettlement y ahora tu Settlement Status. Es una aplicación muy sencilla, es gratuita y es relativamente automática cuando los niños son menores de 21 años. Ahora, menciono rápidamente, si tú obtuviste tu Settlement Status como dependiente de alguna persona europea y ya no estás casado con esa persona, entonces la situación cambia porque tendrías que hacer la aplicación en tu propio derecho y como tu hija ya tiene 18 años, se complica muchísimo. Tú como colombiano, con Settlement Status, si quisieras hacer aplicaciones en tu propio derecho, esas aplicaciones se tendrían que hacer bajo leyes británicas, no bajo leyes europeas. Y el problema que enfrentarías en esa situación es que bajo leyes británicas se pueden traer hijos menores de 18 años. Cuando un hijo cumple la mayoría de edad, que son los 18, ya no es automáticamente dependiente tuyo bajo leyes británicas. Las leyes europeas son mucho más flexibles y puedes traer niños hasta los 21. Entonces, depende cuál sea tu situación conyugal o cuál sea la relación que tienes con tu sponsor, con la persona por medio de la cual obtuviste tu Settlement, tienes un caso muy sencillo, aplicar por un Family Permit, hazlo antes de que tu niña cumpla 21 para que sea automática y sencilla. Si esa relación marital ya terminó, entonces es un caso mucho más complicado, perdón. Y valdría la pena que entres en contacto con algún abogado, porque tal vez no puedes traerla como dependiente tuya, pero podrías explorar aplicaciones en el derecho de tu hija, es decir, tal vez traerla como estudiante.